Bienvenidos a una nueva edición de Mi Injusticia Informa. Estas son las noticias más importantes de esta semana. En compañía de la ministra de Cultura Mariana Garcés Córdoba, el ministro de Justicia y del Derecho Enrique Gil Botero hizo entrega oficial de 6.000 ejemplares de la cartilla pedagógica Descubriendo el Nuevo País a 1.484 bibliotecas adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en los 32 departamentos del territorio nacional. Esta herramienta pedagógica explica a la ciudadanía en qué consiste la justicia transicional, cuál es su papel en el marco de la implementación del proceso de paz y los mecanismos previstos en el quinto punto del acuerdo final. El jefe de la cartera de justicia destacó la importancia de la alianza con el Ministerio de Cultura para que este material pedagógico pueda llegar a todas las bibliotecas públicas del país. Si no logramos que todos los colombianos conozcan lo que es la justicia transicional y que todas las víctimas entiendan cómo funcionará el sistema integral y que se apropien de él y lo sientan como suyo, que los mitos sean desmancados y el compromiso por la construcción de la paz sea asumido por todos, será imposible lograr la consecución de los objetivos de la justicia transicional. El Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle suscribirán un acuerdo que permitirá contar con más de mil nuevos cupos en el Centro Penitenciario de Villahermosa. Este proyecto se suma al trabajo desarrollado en Tuluá y Buga para atender las necesidades y problemas de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios de la región y contará con los aportes financieros y técnicos del Gobierno Nacional y las administraciones departamentales y locales. El Vice Ministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, aseguró que en cuanto entren en operación las nuevas estructuras carcelarias, el Valle del Cauca presentará una tendencia a la mejoría en cuanto a la tasa de hacinamiento en comparación con el resto del país. Y con intervenciones como las que menciono estamos logrando obviamente impactar no solamente en las regiones sino también en la cifra nacional. Aquí en el Valle hay estructuras importantes que sumadas a Jamundí y a este proyecto que vamos a hacer aquí en Cali van a permitir una situación en la región bastante mejor diría yo que en otras partes del país. Se lanzó el programa de beneficios económicos periódicos BEPS en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, Valle del Cauca. Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional busca sumar esfuerzos para brindar acompañamiento, asesoría relacionada con el Sistema General de Pensiones y alternativas para las personas recluidas en los centros penitenciarios y carcelarios con el fin de garantizarles una vejez digna. De esta manera, los internos de este centro penitenciario se suman a las más de mil personas privadas de la libertad que ya están vinculadas a dicho programa. Siempre seré reiterativo en que el interés del Gobierno es asegurar el correcto retorno a ustedes, a la sociedad, luego de pasar por este lugar. Y hasta aquí esta edición de Mi Injusticia Informa. Les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba mi injusticia co y en Facebook como Ministerio de Justicia y del Derecho. Hasta una próxima ocasión.